Finalizamos esta recorrida en el predio Tita Matiuzzi, duelo de Academias, Racing, líder junto a River de la zona B de la octava división, recibió a Rosario Central. Pelota robada por Andrés Lioi, que acelera a toda velocidad, cruza la mitad de la cancha y queda mano a mano con Santiago Reyes, derechazo arriba inapelable, gran definición del 10 Canalla. Central había perdido 0-2 frente a River en la primera fecha y luego había elbanado 5 triunfos de forma consecutiva. Daja la visita entonces Horacio Godoy, técnico de Racing, daba indicaciones, con su imagen nos vamos al complemento. El que la lleva es Cristian Méndez, pero quiere salir jugando y la pierde, recupera Emiliano Pignani y habilita a Agustín Cosia, que llega hasta el fondo, coloca el centro y por atrás de todos aparece Marcelo Soria. Comenzaba a liquidar lo central, que venía de golear 6-0 a San Martín de San Juan en la fecha anterior. Reacción a Racing, llegaría el descuento, el pase viene para Carlos Valenzuela, el pibe 10, no puede con él Gastón Butarelli. Valenzuela, desborda, centro raso y el que la empuje es Gabriel Díaz. Racing venía de ganar sus 6 partidos anteriores con goleada incluida 6-0 frente a los sanjuaninos, aquí achicaba distancias. El partido, igual, seguía en poder de los rosarinos, que aumentarían su renta, se complica en la salida Ignacio Lucero, la recupera central. Buena acción colectiva, ya dentro del área Agustín Maciero, le dice Tomay Acelo al centro delantero, a Cosia, bien por el 9, que es el goleador de su equipo. Hasta aquí sumaba 6 festejos en el campeonato. Atención porque tras el gol saca Racing desde el medio y no habría respuesta porque el canalla roba y llegaría el cuarto. Pedro Ojeda es el que conduce, toca para Patricio Caputo, cruza la mitad de la cancha el 15, ubica a Maciero, que remata, tapa Reyes, pero el rebote lo capitaliza. Otra vez Cosia, doblete para el goleador entonces, que llegó así a 7 gritos en el certamen. El central tenía goleadas contra Ferro 5-1, contra Unión 4-1 y la menciona antes San Martín 6-0. Que daba tiempo para un nuevo tanto en el encuentro, Valenzuela, frena, la pisa, sigue el 10, que amaga y cuando acelera es derribado por Matías Recalde. Eso entiende el árbitro, era dentro del área por ende penal para los de Avellaneda. El encargado de ejecutarlo el propio Valenzuela, que no perdona, descontaba Racing, que venía de vencer 3-2 al Almirante Brown en la fecha 6. Pero no le alcanzaría gran victoria de los pequeños canallas como visitante. Así central bajó a uno de los punteros, Racing, ahora el único líder, es River, con uno de ventaja.